Música Música Bueno, alcalde, pues enhorabuena de parte de Vins Televisión, la verdad que un título, un galardón muy importante, ¿no? Muy importante, gracias, gracias de corazón por la enhorabuena, estoy feliz, emocionado, nervioso, pero bueno, contento, muy contento, porque es muy importante para Oviedo y creo que es muy importante para Asturias. La gente, este hecho, impulsa todo el turismo, toda la gastronomía de Asturias, más para Oviedo posiblemente. Oviedo lo tiene todo para que la gente venga aquí, tenemos gastronomía, tenemos limpieza, la ciudad más limpia de España, recibimos un premio hace poco de la ciudad más segura. El mes pasado me parece la ciudad mejor electrificada de cara a los coches eléctricos, dos grandes museos, prerománico, la catedral con todo lo que contenemos allí, una gastronomía de la máxima calidad, buena hotelería y un comercio que está creciendo día a día, por eso yo animo a toda la gente que me escuche que vengan a Oviedo. Oviedo es una ciudad receptiva, fácil de pisar, la gente que viene vuelve siempre, por eso yo quiero que vengan una vez porque van a volver seguro. Y nada, disfrutar y que seamos muy responsables del gran regalo que tenemos hoy y que tenemos que rentabilizar. Oviedo está creciendo, sí, pero tiene que crecer mucho más. Yo creo que es el momento de que Oviedo se dispare y que Oviedo es una gran ciudad, esa gran ciudad por la que aspiro como alcalde. Una gran importancia, como bien dice este título, de hecho, para todo 2024 va a ser un aliciente también para el turismo. Sí, hombre, es para el 2024 y para el futuro. Te quedará para toda la vida haber sido ciudad gastronómica nacional, para toda la vida. Llega el AVE. Yo creo que el AVE estaba esperando a que fuéramos a tener este título para venir. Es decir, felizmente viene también el AVE y va a ser un impulso definitivo para Oviedo. El AVE que llega el próximo 29 de... Estaba todo preparado así ya. Tenía que llegar esta nominación ahora para el 24, el AVE el 29 para que esté ya rodada ya cuando llegue el año. Y que la gente venga a Oviedo y que disfrute de todo lo mucho que tenemos. Muchísimas gracias alcalde. A vosotros. Pues la verdad que un logro muy importante para la ciudad y también para Asturias, ¿no? Bueno, yo creo que Asturias es gastronómica 100%, Oviedo es gastronomía 100%. De hecho es que tenemos el menú más antiguo de España, el desarme, está aquí en Oviedo. Yo creo que la frase es que Oviedo sabe bien y Asturias sabe bien. Otras ciudades tenían, bueno, posibilidades también de salir y también nuestra enhorabuena al resto de ciudades que por lo menos han intentado participar. Pero creo que Oviedo mantenía una clara ventaja. Ya eran dos años que se presentaba Oviedo a esta candidatura. Oviedo es gastronomía 100% y por lo tanto, pues bueno, yo creo que reconocido, muy esperado y muy alegres de poder poner la ciudad un poco más allá de ese punto gastronómico que tenemos. Va a llegar la alta velocidad, creo que se confluyen todos los aspectos que puedan hacer que Oviedo para el año 2024 sea esa capitalidad española, gastronomía, la tengamos en todos los establecimientos y en todas las calles. Con este galardón, un gran empuje también para toda la hostelería y el turismo de Asturias. Bueno, es que Oviedo es la capital de Asturias y por lo tanto es Asturias. Seremos los asturianos y los obetenses los que celebraremos esta capitalidad y la gente que está fuera de Asturias pues verá cómo venir a Asturias y estar en Oviedo y disfrutar de esa capitalidad, pues bueno, va a ser bueno para todos. Pues mi más interés enhorabuena. Pues nada, enhorabuena también a todos los obetenses porque este es un premio de todos los obetenses, para todos los obetenses en la que la hostelería pondremos nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Bueno, pues con Covaonga, la gala de festejos de la capital de Principado de Asturias, un aliciente más para estos festejos que además con la capital de España, la gastronómica 2024, pues se van a sumar a esas festividades en Navidad. Eso sin duda, el equipo de Alfredo Cantelli, Valga Redundancia, trabaja siempre en equipo. Yo me tengo que sentar con mi compañero Alfredo García Quintana y seguro que conjuntamente organizaremos algo para llevar a cabo esa premisa que siempre dice Alfredo, que es llenar Oviedo de gente y yo creo que esta capitalidad va a volver a llenar el 2024 de gente. Gran empuje para la hostelería, para el turismo, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que llevamos un año, vamos, de enhorabuena para todos, muy orgulloso por ver Oviedo como está de gente y yo creo que el año que viene vamos a superar expectativas y como te digo, vamos a trabajar en equipo desde todas las áreas para llenar Oviedo, que gane la hostelería, que gane la hotelería, que gane el comercio, que ganemos todos.